Muy buenas gente, aquí está un nuevo tutorial de ZBrash, hoy vamos a ver cómo hacer texturas tilables y bueno, las texturas tilables, para los que no sepáis qué es o qué se hace con ellas es simplemente una textura cuadrada, ¿vale? que tiene una información, me da igual una textura de rocas una textura de hierba, una textura de lo que sea, ¿no? una textura pero la particularidad de las tilables es que podemos, si tenemos una textura cuadrada podemos tener una textura contigua a la otra, ¿vale? pero sin que se note el borde o sea, es como una textura que puede ser continua, ¿vale? entonces, ¿para qué sirve esto? por si, por ejemplo, tenemos una... imaginaos una pared de ladrillos, ¿no? entonces, queremos que si ponemos una textura, que la pared de ladrillos, ¿vale? se vean todos ladrillos, uno detrás de otro, uno detrás de otro, ¿no? pero no queremos que se note la raya de la textura entonces, para que no se note nada de las rayas de la textura, se hacen texturas tilables y vamos a ver cómo hacerlas en ZBrash de manera muy, muy sencilla luego hay otra manera de hacerlas, que es un poco más avanzada, ¿vale? pero hoy vamos a empezar con la sencilla si os gusta este tutorial, decidme por los comentarios porfa, hazme la segunda parte o la avanzada o lo que fuera, ¿vale? pero hoy vamos a empezar con la básica, que es muy sencilla de hacer y la verdad que muy efectiva y eso, y por cierto, antes de nada deciros que tenéis todos estos vídeos tutoriales y demás tenéis ordenados de forma perfecta ahí porque está muy, muy ordenadito en la página ashwordstudios.com, ¿vale? tenéis aquí la descripción también tenéis mi página sergioigualde.com y también deciros que he hecho, bueno, hace unas semanitas hice un Telegram, ¿vale? una página, bueno, un grupo de Telegram en el que podéis entrar y ahí tenéis todos los tutoriales cuando los subo para que estéis actualizados, ¿no? por ejemplo, si hoy tengo un directo pues subo el directo y vosotros ya lo veis en la página de Telegram directamente, ¿no? como un aviso, digamos, como un lo que sea, ¿no? y también podéis preguntarme cosas por ahí porque dentro del grupo de Telegram hay un chat entonces, si queréis preguntar cualquier cosa oye, hoy hay directo, hoy hay no sé qué vas a subir este vídeo, vas a hacer no sé qué oye, quiero que subas un tutorial de no sé qué bueno, todas las sugerencias, preguntas, tal podéis hacerlas en el chat, ¿vale? entonces, el Telegram está en ashwordstudio.com en la pestaña de contact us ¿vale? y ahí... no, contact no, about me, perdón about me, ¿vale? ahí entráis y tenéis un botón rojo grande Telegram, ¿vale? le dais ahí y entráis en el grupo de Telegram automáticamente lo digo porque como YouTube no avisa ni hace nada ni muchas veces vamos no salgo ni en la feed de la gente ni nada pues eso, con el Telegram voy poniendo manualmente los vídeos que se suben y así, pues bueno sabéis que se han subido o si queréis preguntar cualquier cosa, ¿vale? pero bueno dicho esto vamos ya al meollo a la cuestión y es que tenemos aquí un plano, ¿vale? entonces lo primero para hacer una textura ciliable es que tenemos que sacar un plano, ¿vale? que se llama Plane 3D por aquí está aquí Plane 3D, ¿vale? entonces sacamos un plano yo ya lo tengo sacado no pasa nada y a este le vamos a llamar base por ejemplo, ¿no? muy bien luego lo siguiente que tenemos que hacer es desactivar la perspectiva que la perspectiva está en documento no, perdón en Draw aquí la perspectiva desactivamos yo lo tengo sacado aquí a la interfaz, ¿vale? entonces no tengáis esto activado ni esto tampoco nada de esto estos dos la cámara y la perspectiva fuera, ¿vale? desactivados y la siguiente es que tenemos que cambiar el documento a un documento cuadrado eso se cambia en documento ¿veis aquí los botoncitos estos? pues lo tengo sacado aquí al menú, ¿vale? entonces simplemente desactiváis Proporcional quitáis esto y ponéis el tamaño del lienzo que queréis sacar la textura por ejemplo si queréis una textura de 2048 ponéis 2048 por 2048 le dais Redimensionar Resize ¿vale? le dais que sí y ahora sacáis el plano arrastramos le damos a Edit T y limpiamos el canvas ¿vale? esto todo que acabo de hacer súper rápido esto está explicado en los primeros tutoriales de ZBrush por eso voy un poquito rápido para que no se no se haga lento ¿vale? pero tenéis ahí todos los primeros tutoriales de ZBrush ¿vale? insisto en la página porque ya sabéis que hicimos la página de Aswell Studios la parte tutoriales todos los tutoriales están súper ordenaditos ahí y simplemente vais a la pestaña ZBrush Tutorials y ahí tenéis todos de arriba a abajo ordenados para ver esta clase de cosas ¿vale? entonces ya teniendo esto ya preparadito ¿vale? porque ya tenemos preparado todo tenemos una textura de 2048 por 2048 esto cuidado si hacemos una textura de 2048 por 2048 tiene que ser o sea va a salir esta textura esta resolución ¿vale? si queremos una textura 4K por ejemplo tenemos que sacar 4096 4096 o sea ahí tenemos que poner la resolución de textura que queremos sacar después ¿vale? entonces ahora lo que tenemos que hacer es duplicar la base y a esto le va a poner por ejemplo Tile Tile 1 por ejemplo ¿no? entonces al Tile 1 al plano 2 ¿vale? lo que va a hacer es echarlo un poquito para adelante y hacerlo un poquito más grande esto simplemente se hace para diferenciarlo un poco del de atrás ¿vale? ¿y por qué se hace esto? mira esta es la textura de atrás y esta es la de adelante muy bien porque si yo voy ahora a la base por ejemplo ¿vale? voy a la base ¿no? yo voy a brush al menú brush este de aquí ¿vale? y debajo del menú brush hay uno que pone cure ¿vale? un menú que pone cure entonces en el run mode ¿vale? vamos a 1 ¿y qué hace esto? pues lo que hace es simplemente que cuando nosotros empezamos a esculpir si pasamos a un borde sigue por el otro ¿y qué se consigue con esto? que este borde concuerde con este borde ¿y qué se consigue con esto? que si yo esta textura la pongo al lado voy a hacer el ejemplo duplico y la pongo al lado si os fijáis cuaja perfectamente entonces ahí creamos la textura tileable ¿vale? lo que pasa que hay un problema con esto hay un problema con esto y es que si nosotros vamos y hacemos esculpimos mucho esto ¿vale? empieza a deformarse el borde y si deformamos el borde ya no hay textura que valga ¿vale? tiene que ser cuadrado el borde tiene que ser cuadrado entonces lo que hacemos básicamente es lo que hemos visto aquí que es duplicar y hacer el borde más grande pero con el truco de que si le doy a la F ¿vale? le voy a dar a la F con la base cuidado a la F veis que con una F con darle un clic a la F vamos a lo que es ponemos el plano grande ¿vale? encajado en nuestro canvas pero si le doy de nuevo a la F encajo el pequeño ¿vale? el base este de aquí ¿vale? entonces si yo ahora cojo el tile 1 para esculpir como veis me hace el mismo efecto que antes ¿vale? veis como sale por aquí veis como sale por aquí me hace el mismo efecto que antes pero con una diferencia y es que no me distorsiona los bordes y me diréis ¿por qué no distorsiona? porque el plano que estamos haciendo ahora el plano que estamos esculpiendo es un plano más grande que el anterior el anterior del borde estaba justo donde empezaba el tile ¿vale? ahora el borde no empieza donde el tile sino que el borde está más ancho con lo que no se deforma el corte ¿vale? entonces esa es la única diferencia que hay con esto y ahora simplemente voy para atrás ¿vale? voy a quitar de geometría el smooth ¿vale? para duplicar para meter más resolución ¿vale? entonces le doy control D control D control D control D yo creo que así ya basta a ver si, si ya basta por ahora ¿vale? y ya cuando tenemos ya varias veces subdivido ya empezamos a esculpir nuestro nuestra textura ¿vale? con lo que ahora vamos a empezar a esculpir nuestra textura muy bien pues para empezar a esculpir nuestra textura simplemente pues voy a hacer una cosita muy sencilla para no hacer muy largo el tutorial ¿vale? pero voy a hacer a una ahí va perdón culpa mía culpa mía vamos a la base de nuevo así perfecto y voy a empezar a esculpir algo de por cierto aquí tengo que poner así uno también eso es ahí está vale entonces ahora tengo que empezar a esculpir por ejemplo podemos hacer ladrillos ya que hemos hablado antes de ladrillos ¿vale? voy a hacerlo muy rápido ya digo simplemente para ejemplo esto pasar un poquito de tiempo vosotros haciendo ¿vale? por ejemplo voy a hacer unos ladrillos así ahora los de abajo cruzados ¿vale? así así y ahora los de abajo otra vez cruzados ¿vale? muy bien más o menos por ahí así perfecto sería algo así y ahora por aquí también alguno cruzado ¿vale? bueno aquí me ha quedado un poco descuadrado ¿vale? pero bueno es para ejemplo ¿vale? es simplemente para el ejemplo para que veáis perdona perdonad perdonad que he vuelto a mover sin querer esto ahí estamos ¿vale? entonces ahora por supuesto restamos un poquito de aquí del centro aquí está así aquí estaría el cemento así perfecto vale y esculpimos un poquito para adentro sin más para darle un poquito de así muy bien eso es vale pues con esto ya hecho ¿vale? esto hacerlo vosotros bien ¿vale? hay que pasar un poco de tiempo para hacerlo bien pero simplemente para el tutorial quiero hacer algo como muy rápido ¿vale? pues ahí tenemos ¿no? como una especie de ladrillos ¿no? entonces ahora simplemente nos vamos aquí al alfa y le damos a grab dock ¿vale? con el grab dock hemos sacado aquí una textura de ladrillo ¿vale? y lo bueno de esta textura de ladrillo ¿vale? que nosotros podemos exportar para llevarlo a cualquier sitio export ¿vale? para llevarlo a photoshop para llevarlo a maya a cualquier sitio a cualquier sitio que queráis ¿vale? pero nosotros lo vamos a utilizar ahora mismo para Zetabras entonces yo me voy por ejemplo a otro proyecto que puede ser este mira este cilindro ¿no? por ejemplo vamos a coger este cilindro muy bien vamos a dar make polymash ¿vale? y le vamos a sacar las V's ¿no? por poligrupos por ejemplo voy a coger esto la parte de arriba un poligrupo la parte de abajo otro poligrupo así y la vamos a abrir por poligrupos vamos a abrir las V's Zplugin Vmaster vale por poligrupos y un wrap vale esto debería no sé cómo habrá hecho pero debería abrirlo como la parte de arriba bueno vamos a verlo flatten esto también está explicado en otro tutorial ¿vale? pero bueno vamos a coger esto por ejemplo así lo vamos a hacer de forma un poquito rápida ¿vale? o sea que esto debería hacerse un poquito mejor esto ya está visto en el tutorial de Vmaster y ahora por ejemplo lo que voy a hacer es darle un create poligrupos ¿vale? así para tener más subdivision y voy a dar surface todo esto el create ya está explicado el surface está explicado en otro tutorial ¿vale? por eso voy más rápido y voy a aplicar simplemente el alfa ¿vale? el alfa vale primero vamos a exportar un momentito vamos a exportar el alfa vale ya he exportado el alfa y aquí tengo el alfa en el escritorio ¿vale? entonces simplemente le he dado a este botoncito donde pone alfa on o y selecciono el alfa ¿vale? parece que no ha pasado nada ¿vale? porque realmente ahora no parece que haya pasado nada pero vamos a subir por ejemplo la escala vamos a activar las V por cierto y vamos a subir la escala del alfa vamos a ver qué pasa vamos a quitar a ver el mix del noise vamos a quitarlo a cero a ver vamos a hacer un poco más de escala a ver más fuerza un poquito ahí estamos y aplicamos ¿lo veis? acabamos de hacer una textura tileada de ladrillos muy rápidamente mira que guapo y eso que está el esculpido es una mierda el esculpido ¿vale? pero fijaros que guay queda porque no se nota el borde ¿por qué no se nota el borde? porque hemos hecho una textura tileada ¿vale? tileable entonces el borde no se nota dónde está dónde acaba la textura y dónde empieza la otra ¿vale? cuaja perfectamente entonces imaginaos para hacer paredes de ladrillo o rocas o lo que fuera o lo que queráis incluso alfas mismo o sea me refiero que esto también podemos utilizarlo por ejemplo quitamos el noise podemos utilizarlo como simplemente un alfa ¿vale? cogemos aquí el drag deck imaginaos que hemos hecho en vez de ladrillos unas rocas ¿vale? pues podemos utilizar esto también como alfas ¿vale? le damos si queréis más fuerza ¿vale? y podemos utilizarlo como alfas como con ladrillos a ver con ladrillos no tiene sentido porque los ladrillos es algo muy estructurado algo muy que lleva un patrón concreto pero imaginaos que hacemos unas rocas que hacemos yo que sé unas piedritas o lo que sea pues podemos ir poniendo piedras aleatoriamente con un pincel con este alfa ¿no? entonces bueno espero que os haya gustado este tutorial espero que os sirva me parece una herramienta súper útil la verdad y poco más like compartir y todas esas movidas comentadme si queréis un tutorial en concreto de ZBrush oye quiero una herramienta no sé qué quiero tal para que tenga en cuenta para que lo apunte yo en mi lista y para que vayamos sacando esos tutoriales poco a poco semana tras semana ¿vale? entonces lo dicho seguidme en telegram en la página web en las redes sociales porque es donde pongo cuando hacemos los directos los subo los vídeos y si os perdéis alguno pues así por lo menos estáis ahí atentos a que a esto ¿no? a las noticias y tal entonces nada pues espero que os haya gustado y nos vemos al siguiente un saludito y adiós